Ha sido el presidente de la república un patriarca, un misógino, un violentador de mujeres y al final del día, pues ellos no han levantado la voz por eso. Yo competí por la gobernatura, el presidente de la república me violentó siete veces y ninguno de ellos levantó la voz por mí. Nosotros tenemos que contrastar con el gobierno actual porque no ha cumplido en seguridad, no ha cumplido en salud, no ha cumplido en educación, ha sido muy duro, destructor con el medio ambiente. Morena con un discurso falaz, con un discurso que no es verdadero, ocupa nuestras causas, nuestros héroes han estado ocupando ese espacio que era nuestro. El discurso evidentemente social fue dejado de lado para dar paso a un discurso neoliberal, a un discurso centrado solo en la economía y eso nos alejó de nuestra base y hay que reconocerlo. Y además mucha gente que nos hizo daño, que por cierto hoy ya se fue a Morena, pues nos dejó daños, que nunca hablamos. Es decir, para ser políticamente correctos evitábamos hablar de esos problemas y hoy no vamos a ser políticamente incorrectos, pero tenemos que llamarle a las cosas por su nombre para poder atacarlas o para poder hacerlas nuestras, tal como las feministas, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Mira, nosotros vamos a trabajar como un partido que quiere competir. Si se dan más adelante alianzas, también las vamos a hacer, las podemos hacer, estamos autorizados, pero hay que preguntarle a la militancia, hay que preguntarle a la militancia qué quiere, porque si no vamos anulando esa capacidad de debate, esa capacidad de que entre nosotros podamos decidir las cosas, ¿no? Eso es lo que nos va a dar la fortaleza más importante. Estamos frente a un problema donde la república está en riesgo, la división de poderes está en riesgo, la democracia está en riesgo, todo está en riesgo. ¿Y qué hacen los ricos de este país? La oligarquía contra la que luchaba, dice Andrés Manuel, pues está en Palacio cenando con él todas las noches. En la mañana los ataca y en la noche cena con ellos.